Canencia parece recibir su nombre de unas perreras reales que aquí existieron, apareciendo el motivo de los canes no sólo en el escudo de la localidad y en unas modernas esculturas, sino en las cuatro esquinas del alero del tejado de la torre de la iglesia. Además de subir al Cachiporrilla, vamos a conocer cuatro puentes medievales que hay en las inmigraciones. El primero que visitaremos es el de las cadenas, de un solo ojo y situado al lado de un antiguo molino, que hoy es una vivienda particular. Revisamos a Canencia por el mismo camino y nos encontramos con el precioso puente Canto. Este data del siglo XIV y tiene dos ojos por debajo de los cuales discurre plácidamente el arroyo de Canencia. Los extremos de este puente y otros solían ser más anchos para facilitar el pago del pontazgo. Este tributo se estableció en la Edad Media y consistía en el cobro por el derecho a paso de personas, mercancías y ganado. Se contaba en su número previamente y se cobraba dependiendo si era de tipo caballar, ovino, caprino, etc. Canencia es citada en el libro de la Montería de Alfonso XI, del siglo XIV. Se dice en él que el zarzoso es un buen monte de rico oso en verano. Por pistas forestales donde abuntan las vacas nos acercamos a un roble dala de hesado muy bien conservado, aunque los osos hace mucho que no se ven por estos lares. El ganado vacuno es muy importante en la actividad económica de Canencia y muchos otros pequeños pueblos de la Sierra de Guadarrama. La desmaneación, carne de la Sierra de Guadarrama, es una indicación geográfica protegida que produce carne de vacuno extensivo en estas montañas. Su calidad procede de que los animales pastan libremente en plena naturaleza durante todo el año. A las negras vacas avileñas, autóctonas de las sierras de Guadarrama y Gredos, se les han unido otras razas, como la charolesa y la limusina. Ascendemos a la cima más conocida de los altos de Lontanar, el Cachiporrilla. Estos separan el valle de Canencia del de Glozoya. El Cachiporrilla es la última estribación de esta pequeña sierra, con vistas amplias a toda la sierra de Guadarrama. La bajada la hago siguiendo una valla de piedra que marca la divisoria. El ganado vacuno ramonea los nuevos plantones de roble y de otras plantas, aclarando el bosque y permitiendo que haya zonas sin apenas matorral, en donde las praderas reverdecen el paisaje. El Cachiporrilla es la pequeña sierra de Guadarrama y de otras plantas, el Cachiporrilla, el Cachiporrilla. Tras conectar con la pista que faldea, sigo en dirección al puente Congosto. Este está construido sobre el río Lozoya, cuyas aguas han esculpido marmitas en la dura roca, encajonándolo. Su construcción puede adaptar del siglo XV, aunque sigue semejándose mucho a los puentes que se levantaron por los romanos muchos siglos antes. Para construir el arco semicircular se utilizaban cimbrias o andamiajes de madera, sobre los que se colocaban las piedras que forman el arco en medio de punto. Las últimas en colocarse eran las piedras clave, que tienen forma de cuña y se sitúan justo en el centro del arco. Estas sujetaban el resto de las piedras, de modo que sólo se retiraba la cimbria cuando las piedras clave habían terminado de ser colocadas. El paseo Lozoya abajo, por pista. Esta nos lleva a un desvío para empezar a remontar el arroyo de Canencia, donde encontraremos el último puente, el Matafraides. Este está construido también en piedra, con un solo ojo y un arco ligeramente apuntado. Regresaremos a Canencia por la amplia pista abalizada, disfrutando de los bellos bosques adehesados. De nuevo entraremos en el pueblo admirando una vez más el Puente Canto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!